Recibido Buena idea, manteneos en interiores cuanto podáis, estaréis más seguros Tal vez podamos recuperar el aliento ¿Te has olvidado de que tenemos prisa? No, 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 no Está cerrada El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición La transmisión mencionaba un posible ataque perteniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Es como si alguien arañase una pizarra. ¡Claro! 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 Recibido. ¡Lyon! Vale. Sube y arriba. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Tenemos que agitarnos! ¡Va! ¡Morid engendros caníbales! ¡¿De dónde diablos salen?! ¡Mi primer día como poli y ya hay un tiroteo! ¡Suscríbete! 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 ¡No me abandones! ¡Suscríbete! 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 ¡Disparad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Ah! 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 ¡Disparad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es más seguro! Hay una armenía más adelante. Nos rearmaremos. ¿Qué me dices? No nos queda otra opción. ¡Recibido! ¡Leon! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Yo! ¡Estoy atrincerado aquí arriba! ¡Largaos! ¡Venga, tío! ¡Háblenos! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Diablar! ¡Diablar! ¡Tengo esas cosas por toda la hacienda! ¡A menos que os migréis de ellas, esta puerta no se abre! ¿Por quién nos ha tomado por exterminadores? ¡A menos que os migréis de él! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Peter! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¿Es que estás loco? ¡Te cacé de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima! ¡Joder! ¡No! ¡Peter! ¡No! How many of them are there? ¡Elhi Jones! ¡Suscríbete! 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 ¿Nos vas a dejar entrar? ¡De acuerdo! ¡Movez el culo y subid! ¡Antes de que cambie de opinión! ¡Venga! Bien hecho ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolox. Allí estaré en acuerdo a la gente. Lo oí en la radio. Pero no será fácil. Lo de ahí fuera es un desastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. ¡Oye tú, el japonés! ¡Baja las persianas! ¡Baja las persianas! ¿Está todos todavía en apartad? ¡Baja las persianas! ¡Baja las persianas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquí no podremos aguantar! ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡Venga, gente! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Más peso y el floro que vendrá abajo! ¿Ahora los hacen extra granos? ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Va a hacer que este sitio se nos venga encima! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Maléos! 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 ¡Gracias! ¡Cristo bendito! ¡Ayudadlo! ¡Yo os cubro! ¡Espera! ¡Yo te subo! ¡Algunaos de mí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver todos! ¡Eh! ¡El autobús está aquí! ¡Hay que bajarlo a la calle! ¿O options está allá? ¡No! ¡No! Huenas de vivre, por siempre! ¡Ah! ¡Dette es roses! ¡ lavor a los redos! ¡Soccorre! ¡Sé que no, Diego! ¡Esa bola de cebo está en medio! ¡Dios, maldita sea! ¡Finta de encima, ratasquerosa! ¡No! ¡Fuerte! ¡Ivansado! ¡Fuerte! ¡Ya te invitaré un trago en el infierno! Estaba a punto de lograrlo ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal!